Aunque han tenido, por años, una rivalidad cuando ambos crecían con su música y despegaba su carrera, Cristian Castro y Esmiguel se dejaron ver en el mismo lugar en pleno 2023. Esto sucedió en el último concierto del Sol de México en Argentina, país en el que reside el hijo de Verónica Castro desde hace un tiempo. Los asistentes se sorprendieron al ver a Cristian en la Movistar Arena y lo captaron en primera fila cantando a todo pulmón la letra de la canción Suave del Wismi. Incluso se le captó cantando junto al público el tema Hasta que me olvides. Los videos comenzaron a hacerse virales inmediatamente y los fans se dieron cuenta que Cristian se sabía perfectamente las canciones de su rival. Es más, vimos al Wismi saludar en pleno concierto a Myrta Legrand como todo un caballero. Eso sí, la actitud de Cristian fue bien recibida por los fans, quienes elogiaron su admiración y respeto hacia Luis Miguel. Además, otro momento insólito se vivió esta noche cuando Luis Miguel bajó de su camioneta para saludar a algunas fans y tener contacto con ellas, algo que no es usual en él. Pero, ¿por qué Luis Miguel y Cristian Castro estaban peleados? Resulta que en su momento Cristian confesó que la enemistad surgió porque Luis Miguel le quitó a Daisy Fuentes, quien era novia de Cristian en ese entonces. Ambos eran los artistas más populares de los años 80 y 90 y desafortunadamente se fijaron en la misma chica, haciendo que estos dos galanes chocaran como titanes. Aunque parece que los años no han pasado en vano, porque a pesar de estos antecedentes, la actitud de Cristian en el concierto y la respuesta positiva de los fans resaltan la madurez y el respeto mutuo entre los artistas. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo salen a la luz los mensajes subidos de tono que Osuna intercambiaba con la actriz de películas para adultos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!